No sabe uno ahora mismo, a falta de 15 puntos en el juego, lo que exactamente pueda necesitar, pueden ser dos, puede ser incluso uno, lo que sí está claro que con tres creo que evita de problemas, creo que es máxima seguridad el poder conseguir el objetivo con 44 puntos. Que todo el mundo sabe que la dificultad para ellos mantener la categoría es muy grande y que aún sumando todos los puntos en juego, que se meterían con 42 puntos, pues lo mismo tampoco les sirve. Pero bueno, ellos son un equipo que tienen un estilo, que tienen una forma, sobre todo en el palmar, pues es un equipo muy profundo, un equipo de mucho trabajo, que se entrega al máximo. Tuve la suerte de ver esos dos partidos, como tú has dicho, los dos últimos que han ganado en casa, y sobre todo el último con el de San Fernando, donde dan para mí un ejemplo de profesionalidad, de entrega, en la situación clasificatoria que están, en el tema económico que llevan también sufriendo durante el año, y dan muestras de que están muy vivos y de que quieren agotar sus opciones. A eso me rijo yo y eso es lo que espero, ¿no? Un equipo muy trabajador, de mucha pelea, de tratar de ganar segunda jugada y dándole vital importancia a la estrategia, ¿no? Porque esos dos goles que le hacen a la roda y los tres que le hacen al San Fernando son todos a balón parado. Y bueno, sabemos que el palmar tiene su magia en ese aspecto y tenemos que estar con las antenas bien puestas, porque si no vamos a tener muchos problemas. El campo es propicio para ello, ¿no? Hay mucho contacto, se produce mucha falta, y a partir de ahí, bueno, el balón está cerca de la portería en cualquier golpeo. Los saques de banda incluso también van todos arriba. Y bueno, es un partido que te exige máxima concentración y ser poderoso en ese aspecto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el juego será de mucho contacto, de muchas paradas, de un partido que no tiene mucha continuidad en el juego. Y bueno, sabemos como siempre lo que nos vamos a encontrar y trabajar lo mejor posible para conseguir ganar y cumplir con nuestro objetivo. Ya normal en las últimas semanas no podemos elegir convocatoria, incluso equipo, ¿no? Tenemos muchas bajas ya las consabidas de Benítez y Ryan Harper por lesión. Se une también Carlos Anduja, que nos ha recuperado de ese problema que tuvo en el aductor el viernes pasado, que tampoco ya pudo jugar contra la balona. Y nos caen por sanción Víctor González y Antonio Merino. O sea que tenemos muchas bajas y bueno, lo que siempre también digo, mientras tengamos 11 futbolistas para salir y 5 para estar en el banquillo, vamos bien y vamos con la máxima confianza. Todo lo demás es secundario. Al final son 11 contra 11.